Buenas tardes y bienvenidos a Versión de Arte, una novedad para nosotros, tanto para el artista como para mí, hacer una entrevista con estas nuevas tecnologías desde casa y debido a que estamos todos confinados en nuestros hogares y queremos seguir trabajando, está claro, y sobre todo dando mucha ilusión a nuestros telespectadores con cosas, pues yo creo que nos puede alegrar la vida y en estos momentos tan complicados. Como artista invitado tenemos hoy a Alfredo Bicondoa. Buenas tardes, Alfredo, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, ya veo que tú también estás muy bien. ¿Qué tal todo? Bueno, pues en una situación nueva y muy complicada yo creo, pero en fin, vamos a intentar positivizar y sacar de esta nueva aventura pues nuevas ideas de la vida, lo que es, ¿no te parece, Alfredo? Lo mejor que podemos hacer en esta situación es ver las posibilidades que nos ofrece esta nueva situación y adaptarse a ella. Esas son oportunidades, no las vamos a computar como bueno o malo, porque de grandes y peores situaciones se han conseguido cosas mejores, siempre. Efectivamente. Tienes toda la razón. Alfredo, te conocemos de una trayectoria intachable, larguísima y sobre todo de una gran calidad siempre, tanto en el mundo de la pintura como de la escultura y de la escritura. Y hoy, si te parece, vamos a charlar un poquito de tus últimas obras. Y yo, pues tenemos yo creo que esta primera sesión de fotos de una escultura que presentaste en algún terminal en La Habana. Cuéntanos un poco... Sí, bueno, es una instalación en realidad. Es un libro de tres metros, hecho en madera y fin. Es un libro muy abrupto, pues de alguna manera se abre y el contenido sale del libro. Que son 500 botas, bueno, han desaparecido algunas porque hubo gente que se las llevó. Son como pequeñas esculturas, un zapato-pie, ya se ven. Y bueno, quedaron unas 300 o no sé si los quedan, algunas han roto porque la gente las sofría y les empezaba a caer y tal. Bueno, la cuestión es que se ha quedado en La Habana, se ha quedado en la... lo ha tirido la Fundación Bifredolán, o sea que no ha vuelto a Euskadi. Entonces, bueno, fue un encargo del comisario Andrés Issa Santana, un comisario cubano, que es un comisario internacional que reside en Madrid. Y bueno, hicimos un proyecto que es, bueno, hice un estudio, un boceto, de alguna manera, un pequeño, del libro y bueno, y expliqué bien la idea y se mandó, digamos, a co-hijo atentado y bueno, y se instaló. Me llevó un mes, unas semanas, un par de semanas hacerlo. Tuve que tener una paliza técnica, trabajar 24 horas al día para poder terminarlo. Y bueno... Fantástico. Desde luego, el... Desde luego, sí, sí. Y... Son participantes. Mucho éxito porque me gustó un montón. Además, la gente participó mucho, los cubanos. Ya te digo que cogían las botas, los pisbotas, que son como pequeñas estructuras de tamaño natural. Sí, sí, sí. Y pues jugaban con ellas y al final, pues bueno, desaparecieron algunas, desarrompieron. Al final pusieron, tuvieron que poner custodios para, digamos, vigilar. Sí, sí, ¿no? ¿Esto fue en 2016 o cuándo fue esto? No, esto fue el año pasado. Esto fue después de la Feria de Arco en febrero. Sí. Febrero, ¿no? Sí. En abril, en abril. En fin, me imagino que unos recuerdos fantásticos porque ya solamente el país tiene mucha alegría y culturalmente son gente preparada, ¿verdad, Alfredo? Además, bueno, había muchos participantes, evidentemente, pues de todas las nacionalidades. Y bueno, y luego lo que me parece fantástico fue Cuba. Me gustó mucho y sobre todo el arte, cómo funciona allí, ¿no? Bueno, porque yo creo que ningún humano que lo pinta. Hay un mogollón de pintores y además un nivel fuera de lo normal. Nunca había visto pintores de tanto nivel. Y además, pues por lo que me enteré, están subvencionados o cuidados por el propio gobierno. Y bueno, me pareció estupendo, sí. La verdad es que fue una experiencia increíble. Y pasamos, si te parece, a esa magnífica exposición que has realizado en distintas ciudades de aquí, de nuestro país, titulada El cementerio marino o marítimo, me parece. El cementerio marino, sí. Es el título del poema de Paul Valéry. Ajá, eso es. Ya conoces la obra, supongo, de Paul Valéry, el poeta este. Y entonces, este es un homenaje que hice yo a Paul Valéry. A raíz de, bueno, tú sabes que Paul Valéry es un hombre poeta que hizo una fesis espiritual de unos 20 años, dentro del hinduismo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Meditación y demás, ¿no? Y después de esos 20 años de, digamos, de retiro y de, digamos, de enclaustramiento, ¿no? Al salir, crea un poema, que es el cementerio marino, que se convierte en un berseller. Y es, pues, una de las obras más geniales de este poeta y valorada a la infancia como uno de lo mejor que hay. Y aquí vemos, Alfredo, que... Lo descubrí en París, cuando tenía... cuando estaba en mayo del 68, aproximadamente. Y, bueno, me gustó mucho. Lo compré, lo cogí por el título del cementerio marino. Me llamó la atención, cementerio marino, ¿no? O sea, no sé qué me imaginaría, ¿no? Total, que luego ya me olvidé de él. Y después lo recuperé con el tiempo, porque yo hice una fesis también de 20 años, de 17, 18 años, en el budismo zen. Y al volver, volví cambiado y comencé de nuevo a pintar. Y la obra que hice, que estoy haciendo y que hice y estoy haciendo, es muy diferente a la anterior. O sea, hubo como una especie de renacimiento, por decirlo, de alguna manera, que a mí hice un acceso espiritual. Entonces, me encontré con una similitud muy parecida a la de Paul Valery. Y cuando volví a leer el libro, lo entendí de otra manera. Lo entendí mucho mejor. Sí. Entonces, estudié más a Paul Valery. Y entonces, bueno, al final decidí hacer un homenaje inspirándome todos los poemas de él. Y, bueno, pues de ahí sale el cementerio marino. Bueno, has estado también con esta obra, exponiendo en Bilbao. Bueno, has estado en Bilbao, está en las redes Aperazanas. Pero también has estado en el Museo de Cuenca de la Fundación Antonio Pérez. Y veo que hay pintura y escultura. ¿No es así, Alfredo? Bueno, el corazón del cementerio marino son tres esculturas que saldrán aquí, estoy viendo en las fotos. Tres esculturas hechas en el cemento y plomo de grandes, metidas en una de cristal. Creo que la habrás visto ya por ahí. Estoy mirando, pues está la exposición. Sí, es el corazón del cementerio marino, son esas tres piezas. Después, a partir de esas tres piezas, surgen obras, pinturas. Que son esculturas, bueno, sobre pared, es decir, obra matérica, con mucho relieve. De todos los tamaños, pero fundamentalmente muy grandes. Que es lo que está expuesto en las redes Aperazanas y lo que se expuso en Cuenca. En realidad, ahora las estoy viendo. Es una exposición que va a permanecer para siempre, digamos, fija. O sea, es decir, no me voy a deshacer de las obras. Va a ser itinerante continuamente en el tiempo. No van de exposición a exposición. Ahora hay alguna temporada que están quietas y en cualquier momento, de hecho ahí tenemos un proyecto que ya veremos si sale o no, y pues puede ser al año o a los dos años que vuelven a surgir y constantemente, o sea, vuelven a surgir proyectos nuevos dentro del mismo tema. Y bueno, va a ser itinerante pero en el tiempo. Quiero decir que no es exposición, no vale, de museo a museo. Pueden pasar varios años, ¿no? Para que vuelvan a surgir una exposición de estas características. Alfredo, veo que los tamaños son muy grandes. Casi siempre tu obra es como XL, es de tamaño importante. Sí. ¿Tendrás que tener un almacén enorme o un lugar de trabajo también grande? ¿O te dejan cuando tienes un proyecto espacios para tú poder crear tu obra? Bueno, sí, bueno, tengo un marchante que tiene alguna mía y luego pues tengo una almacén grande, efectivamente. En casa no hace nada, pero fundamentalmente estas cosas están embargadas y guardadas y lo que realmente no las puedo tener en casa porque me ocuparía mucho espacio. ¿Y cuál es la conclusión que sacas de ese cementerio? Porque decías que cuando tomaste aquel texto de Paul Vallée, bueno, no entendías muy bien quizás qué imagen darle o qué expresión darle, ¿no? Ahora que lo has hecho, ¿cuál es tu conclusión? Bueno, vamos a ver cómo te lo explico. ¿Es un cementerio de vida o de muerte? Sí, digamos, Paul Vallée, bueno, no voy a… yo en realidad te voy a contar. No hago una ilustración del cementerio de Paul Vallée, sino hago mi propio cementerio, me explico, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, yo descubro, cuando antes la pintura mía era una pintura más mágica, más expresionista, ¿no? Y entonces descubro que el arte es un medio de autorrealización fuera de lo normal. Es una manera, digamos, de tomar contacto con la propia naturaleza esencial. Entonces, a partir de ahí, me doy cuenta de que me interesa, porque yo deje de pintar, me interesa la pintura, el arte, como medio de salvación. Es decir, la manera de… ¿cómo te lo diría? Digamos que pinto para desarrollar la conciencia que se relaciona con la realidad última, por decirlo de alguna manera. Es decir, como un medio de meditación también. Es decir, como una puerta para entrar en un espacio donde el dilema desaparece totalmente. Es decir, considero que mi pintura es esencialista. Por ejemplo, hay varios niveles en el arte, ¿no? Está el primer nivel, que es el fotográfico. El segundo nivel, que es cuando los impresionistas ya, digamos, abandonan el mundo, el arte antiguo, ¿no? Se revelan contra todo y, a partir de ahí, empiezan a salir los ismos, ¿no? Toda la clase de ismos, ¿no? Que es cuando el artista, en vez de, digamos, representar la realidad fotográfica, decide representarse a sí mismo, su propia imaginación, sus propios sentimientos, todo lo que… Y a mí me interesa más el tercer nivel, que es el nivel espiritual. Que está más cerca del haiku japonés, de la pintura sumi, de… Es decir, pintar el tal cual es, que diríamos hacer, ¿no? Que es el mundo esencial, la visión directa de la realidad última, que es cuando como, como, cuando camino, camino, por decirlo de alguna manera. Y, entonces, por eso, digamos, me centro más en esa parte del arte que es el esencialismo, por decirlo de alguna manera. Hacer una pintura directa y poco personal. Y poco personal. Entonces, lo que ha presentado en ARCOVID también es un poco esa misma forma científica, ¿no? ARCOVID es una instalación conceptual. Yo, por lo menos, lo considero conceptual. Que es, además, es polémica, porque se titula Tumor Roland, que es el mundo del mañana, ¿no? El mundo del futuro, el mundo del mañana, ¿no? Y fabrica una ciudad de 80 casas, de algunas de 2 metros, 15 centímetros. Y… O sea, que son maquetas, ¿no? Porque, de alguna manera, es el mundo de Harley. El mundo perfecto. Sí. Va acompañada, la instalación, en la foto no se ve, de una pantalla grande de televisión, donde una actriz sale, o sea, vende la ciudad. Es una vendedora, digamos, de la ciudad, en la cual vende la ciudad como la ciudad perfecta, la ciudad donde no hay, el mundo donde no hay desahucio, donde no hay genocidio, donde no hay maltrato animal, donde hay guerras. Entre tanto, muy sin fin, detrás, pues, se ve, sí, en llamas, se ve maltrato animal, gente sacada por la policía de las casas de Los Pelos. Y, bueno, es una, digamos, instalación muy polémica. Por un lado, las casas son muy agradables, me gustan a la gente, todo eso un poco en pelumbra. Y luego, por otro lado, está, digamos, ese vídeo donde se ve todo el desastre del mundo del mañana. Y ese es el objetivo. El objetivo que tiene es simplemente, eso es conceptual, absolutamente. Bueno, algo que tiene crítica. Supongo que ahora, con este parón, no sé si los proyectos siguen en marcha, está todavía todo en el aire. Quizás tampoco sea un momento de buena producción, porque nuestra cabeza está pensando… Bueno, vamos a ver, yo este momento lo utilizo para dos cosas. Una, meditar y otra, meditar mucho más. Es decir, yo creo que es una gran oportunidad para el cambio de paradigma. Ya. Yo creo que ahí no va a cambiar el orden del mundo, de alguna de las maneras, eso se está cambiando y van a pasar. Bueno, es una oportunidad que no sabemos qué va a ocurrir, pero que, de alguna manera, nos pone en entredicho, pone el mundo en entredicho, nos pone nuestras creencias, nos pone todo a cambiarnos. Sabemos que no estamos en un mundo seguro y que tenemos que nos remite más a nosotros mismos, a encontrar nuestra propia… Mirarnos más dentro de nosotros y realmente tomar más la iniciativa en nuestra propia vida, en nuestra propia vida y en relación a los demás. Alfredo, te doy las gracias, sobre todo que para nosotros esta forma de encontrarnos es una novedad. Creo que nos ha salido bastante bien. ¿Estás de acuerdo conmigo? Bueno, estoy, sí, totalmente, sí. Me parece que es el último. Es un apunte. Al cierto, esto es un apunte. Cuando podamos encontrarnos, disfrutaremos en directo de tu obra, que siempre es mucho más interesante, seguro. Y te doy las gracias por aceptar de esta manera que tu primera entrevista para Versión de Arte se haga vía Skype, pero creo que hemos visto la calidad y sobre todo la seriedad de tu obra. Así que enhorabuena. Nos vemos muy pronto. Y agradezco esta charla, ha estado muy bien. Sí será bueno que algún día podamos tener una entrevista personal. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y bueno, pues hasta la próxima. Espero que la historia del amigo extraterrestre pase pronto. Esperamos. Vamos a vivir momentos más felices todos. Gracias. Desde que los espectadores ya saben, Alfredo Vicondoá, un gran artista, entren en su página, en su web, verán todo su gran recorrido desde su época más figurativa hasta la actual, que como él bien está explicando, mucho más conceptual, mucho más filosófica, incluso. Tengo. Muchísimas gracias. Y hasta la siguiente. Adiós. Adiós.